Doctor Vicente Níbal Ojeda, candidato a la alcaldía de Tunja, gracias por aceptar nuestra invitación. Ni más faltaba, gracias por permitirnos estar en este espacio y poder compartir algo de nuestras ideas, de nuestros proyectos con todos los televidentes. Cuéntenle por favor a los televidentes a quienes nos ven en este momento, ¿quién es Vicente Níbal Ojeda? Bueno, yo tengo 43 años, soy nacido en la ciudad de Tunja, tengo una hija, soy casado, soy abogado de profesión, tengo una especialización en gobierno y herencia territorial y una maestría en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad de Konstanz en Alemania. Soy bilingüe, tuve la posibilidad de vivir en la Universidad de Oxford y en ese orden de ideas me he venido preparando personal y profesionalmente para asumir el reto de ser el próximo alcalde de la ciudad de Tunja. Muy bien, esta entrevista va a enfocarse sobre todo en temática de carácter ambiental, entre ojos es un medio digital dedicado a temas ambientales en el departamento de Boyacá. Y partimos diciendo que usted menciona que en su plan de gobierno, en su propuesta de gobierno, busca hacer de Tunja una ciudad sustentable, habla de dos acciones puntuales, uno, reforestación, que de hecho me parece muy interesante, y la otra, la implementación de energías limpias en la capital del departamento de Boyacá. Por favor, descríbanos cuál es la esencia y el alcance de su propuesta de hacer de Tunja una ciudad sustentable. Yo creo que toda ciudad se desarrolla urbanísticamente a través de diferentes capas, y yo creo que la capa primigenia por donde debemos iniciar es por la recuperación de la estructura ecológica principal de la ciudad de Tunja, teniendo en cuenta la linealidad de nuestros ríos, del río Jordán y posteriormente del río La Vega que viene de Motavita. Yo creo que es uno de los factores principales que debemos empezar a recuperar para garantizar que todo el urbanismo, y en especial lo que corresponde a los espacios públicos denominados cárcavas, se puedan garantizar para convertir a Tunja en una ciudad ambientalmente mucho más amigable y sobre todo una ciudad caminable, una ciudad donde las personas puedan apropiarse de esos espacios públicos para desarrollar actividades en mobiliario urbano tipo parques que garanticen que las personas puedan tener la posibilidad real de vivir en una ciudad amigable con el ambiente, una ciudad verde, no de partido, sino una ciudad verde ambientalmente, y ese es el propósito que nosotros estamos esperando, poder sembrar esa huella para que Tunja vuelva a tener ese florecimiento como una ciudad sustentable, una ciudad donde los servicios públicos no se conviertan en el siglo XXI en una realidad compleja, en donde la inseguridad hídrica, por ejemplo, que tenemos hoy porque Teatinos, que está surtiendo nuestro municipio de agua, está llegando a su cota máxima por la densidad demográfica que tiene el municipio, sino que realmente podamos pensar en una ciudad del futuro, una ciudad que garantice que nuestros hijos, nuestros jóvenes puedan disfrutar esa ciudad que conocimos nosotros, pero con muchos mejores factores ambientales. Muy bien, ahora hablemos de los retos ambientales que tiene la ciudad, y creo conveniente señalar que usted fue funcionario clave en el gobierno del doctor Luis Alejandro Fúrneme, el actual alcalde de la ciudad. ¿Qué es aquello que puede destacar como logro de esta administración en materia ambiental, y qué es aquello que definitivamente usted considera que quedó pendiente, que no se realizó, que es una deuda de esta administración con el capital ambiental de la ciudad? Yo creo que se hizo un proceso importante con los temas de reforestación, especialmente en las partes altas de nuestra ciudad, y lo que corresponde también a la conservación de predios de interés hídrico, que es fundamental precisamente para alargar la vida de estos predios de interés hídrico. Recordemos que cuando los árboles existen, no solamente se genera un proceso de capa vegetal como tal, sino realmente de absorción de agua que garantice que se puedan mejorar los acuíperos que tenemos en el municipio. Pero sí me parece que se quedó debiendo mucho en el tema de la recuperación de los ríos, lo que corresponde a las cuencas de los mismos, incluso el nacimiento del río Chicamocha, que obviamente hace parte del nacimiento del río Jordán, la cuenca alta del río Chicamocha, que debe garantizar que además en esas plantas de tratamiento de agua residual que tenemos, pueda generar un descargue menos tóxico hacia la playa y hacia los demás factores, que obviamente alteran no solamente la circunstancia ambiental de la ciudad de Tunja, sino de todo el departamento, teniendo en cuenta que el río Chicamocha nace en Tunja, pero que riega todo el departamento, incluso hasta llegar a Santander. Muy bien. Hablemos entonces de esos retos. Y la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Es viable seguir enterrando la basura e incrementar el riesgo de una emergencia sanitaria y ambiental? ¿Cómo prevé que la capital del departamento logre ser realmente epicentro de economía circular, que las personas puedan bajar la producción de desechos, que reciclen efectivamente y que Tunja deje de ser el basurero más grande del departamento? Sí, mire, yo creo que Tunja ha sido muy juicioso en parte con su plan de gestión integral de residuos sólidos y lamentablemente con el cierre de terrazas de Sogamoso y el cierre también de Garagoa del relleno sanitario han hecho que Tunja tenga que asumir la carga de 104 municipios del departamento de Boyacá, algunos otros de Santander y de Cundinamarca. Y lamentablemente eso ha hecho no solamente que sigamos envenenando nuestro suelo en el sector de Pirgua, una de las veredas más hermosas que tiene el municipio de Tunja, sino que lamentablemente también tengamos que reducir el tiempo del relleno sanitario. El relleno sanitario estaba proyectado, por ejemplo, en este segundo vaso colector en aproximadamente 15 años y la verdad nos queda un año y medio de ese segundo vaso colector precisamente porque estamos recibiendo más de 570 toneladas diarias de residuos sólidos en donde finalmente lo que se está viendo es un ejercicio de negocio porque por cada tonelada se están pagando más o menos 58 mil pesos y al municipio le queda el 30%, no de toneladas recibidas, sino de las utilidades propias de lo que derive todo el proceso. Nosotros qué hemos considerado en nuestro programa de gobierno, que teniendo en cuenta ese componente que desde el Plan Nacional de Desarrollo se ha denominado basura cero, podríamos apalancar recursos para tener una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos en la ciudad de Tunja que nos permita hacer un ejercicio de compostaje y además también de producción de abonos para poder enriquecer los suelos de la región sur de nuestra ciudad y garantizar que no todo se entierre. Definitivamente otro de los componentes que nosotros consideramos es hacer un ejercicio de cultura en los hogares para la selección de los residuos y que obviamente se facilite el proceso no solamente de reciclaje, sino de reaprovechamiento, de reutilización y como su merced lo señalaba, ese ejercicio de la economía circular que garantice que menos residuos sólidos lleguen al relleno sanitario, no en detrimento del negocio que tiene Urbacet, sino realmente en un proceso ambiental. Es que aquí, más allá de lo económico, más allá de lo contractual, tiene que haber un proceso ambiental en procura y en favor de nuestra ciudad que garantice que nosotros no solamente pensemos en que enterrar la basura es la mejor solución, sino realmente en cómo hacer ejercicios de reaprovechamiento. Mire, de toda crisis se generan oportunidades y yo sí creo que esta es una oportunidad importante para que a través de la planta que vamos a proyectar en la ciudad de Tunja de clasificación de residuos orgánicos podemos generar un ingreso económico para el municipio a través del compostaje y a través precisamente de los abonos que podemos garantizarle a los tunjanos para que finalmente enriquezcamos el suelo de la región sur de nuestra ciudad. Usted mencionó Pirgua y la comunidad de Pirgua se siente desplazada, estigmatizada porque dicen, tenemos un relleno sanitario, tenemos una planta que se encarga de tratar las aguas residuales, huela feo en el sector, tenemos chirgales y tenemos otra serie de proyectos que no son necesariamente los más ambigables con el ambiente, con el aire, con el suelo y con la comunidad que vive en esa zona de la capital del departamento de Boyacá. ¿Qué decirle a la comunidad de Pirgua sobre ese particular? Lamentablemente, como les decía, Pirgua es una de las veredas más hermosas con las mejores vistas que tiene nuestra ciudad y tendría una vocación turística totalmente diferente y eso queremos rescatarlo para que nosotros podamos garantizar que los habitantes de la vereda tengan la posibilidad de sentir realmente compensado las cargas ambientales que lamentablemente e históricamente se le han dejado no solamente con el relleno sanitario sino como usted bien lo menciona, con la planta de tratamiento de agua residual que solamente tiene dos módulos funcionando, medio que está ahí como que sí funciona y no funciona pero que sí los tunjanos estamos pagando en nuestros servicios públicos. Pero además también lo que su merced habla de la alfarería y yo creo que uno de los grandes proyectos que también debemos generar en la ciudad de Tunja es que precisamente el gas metano que se está produciendo por la descomposición de los residuos en ese primer vaso colector pudiera servir como un escenario de energía amigable para que los procesos de alfarería se puedan realizar en la parte baja de Pirgua quemando ese gas metano y no el carbón o el coque que se está utilizando generando grandes cargas ambientales en los humos que se están dando en los procesos de alfarería. Lo hemos socializado con los alfareros, lo ven con muy buenos ojos, finalmente es una situación tradicional, histórica y artesanal que se viene realizando en nuestra ciudad pero que el objetivo es que ya empecemos a migrar a esas nuevas energías que permitan ser mucho más amigables con el ambiente teniendo en cuenta que Tunja ya no es un pueblo grande sino que es una ciudad de siglo XXI. Otro tema que tiene que ver con basuras es precisamente el del reciclaje. ¿Cómo aprovecha enfrentar lo que se mueve por debajo de la mesa de materia de reciclaje? Y se lo pregunto porque hay recicladores de oficio con cooperativas constituidas en la capital del departamento, pero también hay empresas que vienen de otras ciudades de Bogotá, de Duitama, de Sogamoso, que vienen, le compran a los recicladores de oficio o a recicladores extranjeros y pasan ese material como si fuera efectivamente recogido por ellos en la capital. Lo que nosotros pagamos en los servicios, en el recibo, que luego va a la superintendencia, la superintendencia se lo autoriza a ellos y ellos terminan quedándose con la plata que debería ser para los recicladores de la capital de Boyacá. ¿Cómo enfrentar ese problema? ¿Cómo fortalecer a los recicladores? ¿Y cómo lograr realmente generar una cultura ciudadana que conduzca a que se genere una economía interesante para esas personas que viven de esta labor? Voy a iniciar desde adelante. Yo creo que la clave de todo esto está en que los usuarios entendamos que debemos hacer una selección en la fuente, que realmente nosotros seamos los que garanticemos que los productos que sean reciclables puedan ser, digamos, seleccionados en bolsas diferentes y eso todavía nos falta y nos pesa mucho en la ciudad de Tunja. Pero posterior a ese ejercicio de cultura ciudadana, un ejercicio de capacitación y sobre todo de conciencia ambiental, también vamos a garantizar que los recicladores de oficio en la ciudad de Tunja se puedan primero identificar, sepamos quiénes son y sobre todo hacer un acompañamiento real desde la administración municipal a las plantas de reciclaje que existen en la ciudad de Tunja para que puedan ellos fortalecer el escenario y no tener que acudir a intermediarios que como en todo proceso son los que realmente se quedan con los recursos de las personas que derivan su sustento de hacer el reciclaje en estos procesos. Hace unos días tuve la posibilidad de charlar con algunas personas de una cooperativa de reciclaje y les comentaba precisamente porque me manifestaban que existían algunas circunstancias del orden legal desde lo nacional hasta lo local y el compromiso que asumí con ellos es precisamente que identifiquemos las personas no solamente que hacen ese ejercicio sino además también sus entornos familiares porque ellos me decían, mire, es que una persona para ser reciclador de oficio no tiene que derivar su sustento en ninguna otra actividad y me decían, por ejemplo, muchos jóvenes dependen de la actividad del reciclaje pero cuando entran a estudiar a la universidad inmediatamente pierden esa condición, lo cual les cercena un derecho que tienen al trabajo y por supuesto nosotros como municipio lo que haremos más allá de hacer un ejercicio de control con las autoridades es también de hacer un ejercicio de acompañamiento y de garantía de que este sector de la economía pueda garantizar un sustento para los hogares de los tunganos porque es que aquí no se debe pensar simplemente en un ejercicio meramente laboral sino un ejercicio ambiental. Ok. Usted se compromete a que Tunja dejará de seguir contaminando el río Jordán, el invalce de la playa, el río Chucamocha. Es una vergüenza que la capital siga virtiendo sus aguas residuales a estos cuerpos de agua a pesar de los esfuerzos que se han hecho, a pesar de las inversiones, a pesar de unos módulos que ya están construidos y operados por una empresa particular pero que no son suficientes para tratar el 100% de las aguas residuales de la capital. Yo creo que aquí el gran compromiso es hacer un ejercicio junto a la empresa de servicios públicos Veolia a que se dejen, mejor dicho, a garantizar que las redes que van a contaminar el río Jordán especialmente puedan tener las cajas correspondientes para evitar que las aguas hervidas caigan al río. Desde ahí empezamos a evitar la contaminación del río Jordán. No obstante, el compromiso también es hacer un ejercicio para que los módulos que tienen problemas legales puedan surtir el correspondiente ejercicio porque finalmente, mientras se resuelven esos problemas legales, todavía se está dando una carga muy importante de material tóxico al río Jordán o bueno, ya es a la cuenca alta, al río Chicamocha porque ya se ha unido el río Jordán y el río La Vega. Y pues por supuesto de esta manera empezar también a generar un proceso de descontaminación de lo que corresponde al embalse de la playa que además está afectando a nuestros municipios vecinos. Y esto pues obviamente debemos mirarlo desde ese punto de vista en donde realmente se le haga un trabajo conjunto con Veolia, un control a los procesos que tenemos que garantizar para que el río Jordán deje de tener las cargas tóxicas, pero también el manejo de los lixiviados. Y yo creo que esta es una situación en la que también tenemos que garantizar que todos esos lixiviados que se están dejando en la planta de tratamiento de aguas residuales tienen que tener un manejo adecuado. No simplemente pueden el lote que tienen ahí donde está la planta tener un sistema de vertederos ahí en lonas, sino que miremos también la posibilidad, como lo dije previamente, de hacer un aprovechamiento económico de este material para enriquecer los suelos de la región sur de la ciudad de Tunja. Bien. Tunja es de las ciudades capitales con menos cantidad de árboles, de acuerdo en el espacio público y de acuerdo con lo que han dicho los expertos de la OPTC, esa es una de las razones por las que en la ciudad entre otras cosas llueve muy poco. O sea, usted ha dicho que en este gobierno se hizo un proceso de siembra de árboles, la alcaldía creo que tiene un dato como de 6 mil árboles sembrados durante estos tres años y medio, pero ¿cómo lograr que efectivamente esta ciudad pueda incrementar su masa arbórea, sus bosques urbanos y de esta forma enfrentar retos tan importantes también como la temperatura, el incremento de la temperatura y poderle bajar la temperatura a la ciudad? Sí, está científicamente comprobado que en las ciudades, mientras menos árboles hayan, más temperaturas se genera. Y Tunja obviamente no se abstrae de la realidad del cambio climático y el objetivo es que nosotros, como lo decíamos en el inicio de la intervención, podamos recuperar la estructura ecológica principal y que podamos garantizar que existan zonas verdes que al municipio le puedan servir como zonas de amortiguación de los procesos calóricos que tiene el municipio y que garanticen también además la riqueza hídrica y la riqueza ambiental del municipio para que Tunja sea una ciudad caminable, una ciudad, como lo dije, ambientalmente amigable y sobre todo también la recuperación de los predios de interés hídrico generando los procesos de arborización. Pero hay una cosa que es fundamental y es también un proyecto que ronda por mi cabeza y es la verificación de la masa arbórea que rodea la represa de Teatinos, porque la represa de Teatinos está rodeada más que todo por árboles tipo pinojo que como todos sabemos son altamente inflamables y pues yo sí creo que es momento también de que empecemos a recuperar las especies nativas de nuestro municipio especialmente en la parte alta, no solamente en Teatinos, en el Malvo y en toda esta zona que obviamente buscan garantizar que tengamos un sistema ecológico que puede incluso ser sustentable en la medida en que garanticemos que también pueda existir un turismo ecológico en la ciudad de Tunja y que proyectemos a Tunja como ese centro, o mejor, como ese sitio del centro oriente colombiano en donde se pueda desarrollar un turismo de avistamiento de aves, de verificación de fauna, de flora, que permita garantizar también que las personas puedan llegar a la ciudad a hacer ese turismo ecológico. No es simplemente ir a Iguaque, obviamente que tiene una riqueza ambiental gigantesca, sino que la misma Tunja tiene esos componentes, no solamente pensando en recuperar lo que ambientalmente hemos perdido, sino además también en generar un aprovechamiento económico de esto garantizando que turistas vengan a nuestra ciudad. Bueno, una de las deudas que tiene la ciudad y las administraciones, estas de las anteriores, tiene que ver con la conservación de los humedales. Tenemos seis humedales declarados en la capital, reconocidos por la autoridad ambiental, pero sí en un plan de manejo ambiental, con el riesgo permanente de que los constructores o los dueños de los predios levanten edificaciones allí. ¿Cómo se compromete usted a proteger los humedales en el evento de llegar a la alcaldía de Turismo? Es importantísimo para esta pregunta que tú acabas de señalar, el tema del plan de ordenamiento territorial. Y estamos esperando que se surta el trámite en segunda instancia de la autoridad ambiental competente, teniendo en cuenta que no hace poco, no hace mucho, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá no logró conciliar 12 de los 500 puntos que se presentaron en el plan de ordenamiento territorial. Y estamos esperando la respuesta de este ejercicio, porque finalmente, y desde el año 2014, cuando siendo concejal hicimos una modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial, le solicitamos a la autoridad ambiental que se hiciera una caracterización general, no solamente de los humedales, sino además de todos los predios de interés hídrico del municipio. Y aquí necesitamos realmente identificarlos, caracterizarlos para poderlos tratar y para poderles dar el manejo correspondiente. Y por supuesto, nosotros, a través de ese plan de ordenamiento territorial, generaremos la reglamentación necesaria para evitar que estas zonas de espacio público y de interés hídrico en el municipio, se puedan evitar que en cualquier momento se puedan construir, se puedan rellenar, como ha sucedido, por ejemplo, en el noro occidente de la ciudad, donde teníamos humedales importantes, incluso en el mismo parque biblioteca que quedó sin biblioteca, ese era un humedal. Y obviamente toda esa zona que tenía confluencia ahí alrededor del barrio La María, que finalmente terminó urbanizado y que lamentablemente, por la falta de control de la autoridad ambiental, se terminan dando esas licencias y terminan haciendo procesos urbanísticos complejos que obviamente hacen que se carguen todas estas fuentes hídricas con más, digamos, si me permiten el pleonasmo, con más carga en materia hídrica y con más carga urbanística que no debería estar en estos sectores. Pero aquí, ¿cómo comprometer a los constructores, a quienes edifican, a los empresarios? No, es que es un tema de uso de suelos, porque si usted en el plan de ordenamiento territorial establece en el uso de suelos, que es una zona de reserva, eso queda por fuera del proceso urbanístico y del proceso constructivo. De tal manera que cuando el constructor vaya a presentar un terreno que ha sido caracterizado como una zona de desarrollo de interés hídrico, una zona humedal, pues inmediatamente la curaduría suspende el tipo de accionar por cuanto finalmente ya tiene este ejercicio de reserva. Entonces, aquí lo importante es que el plan de ordenamiento territorial pueda tener esos espacios para evitar que se sigan haciendo construcciones en ese entorno y garantizar, pues obviamente, esos predios humedales y esos predios de interés hídrico. Usted mencionó hace un momento que quisiera que Turma fuera una ciudad caminable. ¿Cómo caminar con tranquilidad entre las nieves y la Plaza de Bolívar cuando hay una concentración alta de tráfico y hay una concentración alta del smog que generan los vehículos? ¿Es realmente un problema serio y es un problema silencioso al que muy pocas entidades o personas le prestan la atención? Sí, bueno, recordemos que ya se vienen haciendo algunos ejercicios de peatonalización, algunos de ellos criticables por algunas personas, pero yo sí creo que tú creas una ciudad caminable. Lo que sí hay que hacer, de acuerdo a lo que su merced nos establece en la pregunta, es buscar unas alternativas de transición que permitan cambiar los vehículos, especialmente de transporte público a vehículos ambientalmente mucho más amigables, lo que tiene que ver con vehículos eléctricos. Y el objetivo de esto también es que podamos evitar tener ejercicios lineales de transporte público para volver a unas rutas circulares y garantizar que hayan escenarios intermodales de conectividad que permitan que las personas puedan utilizar, no sé, patinetas eléctricas, la misma bicicleta, dependiendo de la topografía, para que la gente pueda tener el acceso a diferentes puntos. Pero mire, a través de bulevares, ¿usted sabía que hay un bulevar desde la Uniboyacá, no, perdón, desde Green Hills hasta la Uniboyacá, que está perdido? Es un paso peatonal caminable y está absolutamente perdido. Y el objetivo es que nosotros podamos empezar a recuperar estos espacios para disfrutar ese escenario ambientalmente amigable, ese anillo ambiental que tenemos en la ciudad de Tunga y que garantice que nosotros podamos tenerlo. Entonces, aquí también uno de los grandes objetivos es poder hacer una transición energética para que el transporte público eventualmente de la ciudad de Tunga en ejercicios circulares, no lineales, pueda tener el acompañamiento del servicio público eléctrico en la ciudad. Bueno, sería ideal estar en la ciudad del siglo XXI. Es que ese es el objetivo, Tunga tiene que ser un pueblo grande, Tunga tiene que competirse en una ciudad capital del siglo XXI, de hecho, apuntándole también a los objetivos de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el componente 17º y el 11º, también para que podamos tener una garantía de aprovechamiento económico de una ciudad que se vuelva mucho más amigable. Mire, es que no estamos muy lejos de esto, ya en Europa hay ciudades que lo están haciendo. Amsterdam es una ciudad absolutamente caminable. Londres también tiene la posibilidad de tener el servicio intermodal de las bicicletas. Bueno, y por qué no pensar que Tunga pueda tener estos componentes para garantizar que seamos ambientalmente mucho más amigables con nuestros ciudadanos. Antes de que terminemos, hay una pregunta que tiene que ver con el sector rural y con el sector ambiental, por supuesto. Tunga es mayormente rural. En extensión de tierra. En extensión de tierra. Porque poblacionalmente, lamentablemente no. El 4.8% de las personas solamente viven en el 4.8% en el sector rural, el resto viven en el sector urbano, pero la extensión del municipio sí es mucho mayor en materia rural que en materia urbana. ¿Cómo lograr que esa población del sector rural pueda tener proyectos agropecuarios sostenibles? Que tengamos agricultura limpia, ganadería sostenible, personas de las comunidades campesinas dedicadas a la preservación de las áreas hídricas, de las zonas de importancia hídrica. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lo plantea usted? Mire, nosotros hemos proyectado que Tunga pueda desarrollar un clúster agroindustrial en la ciudad de Tunga, especialmente en lo que corresponde a la región sur del municipio. Pero para esto tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque finalmente, por ejemplo, ese parque agroindustrial que los campesinos lucharon durante mucho tiempo a través de un paro agrario que se realizó en el año 2013, si mal no estoy, pues se perdió porque los procesos de desarrollo urbanístico que realizaron y quienes fueron los diseñadores, no pensaron realmente en cómo era el componente y hoy está totalmente inutilizado ese parque agroalimentario. El objetivo es que nosotros podamos darle con la gobernación del departamento el uso correspondiente a ese parque agroindustrial de la ciudad de Tunga, del sector sur, para que el campesino se sienta motivado a utilizarlo y sobre todo que se convierta realmente en un eje de desarrollo en ese complejo sur que tenemos allá. Pero también apuntando más a la respuesta de tu pregunta, es importante también, pues obviamente, garantizar que el campesinado pueda tener el acompañamiento técnico de la Secretaría de Medio Ambiente teniendo en cuenta la nueva disposición político-administrativa del municipio. Para que se desarrollen proyectos productivos mucho más amigables con el medio ambiente y también no solamente en este ejercicio de desarrollo agropecuario, sino también pensando en la transformación de la materia prima. Tunga es una ciudad en donde realmente hacemos pan para vender pan. Nosotros tenemos que pensar ya en un ejercicio de transformación de la materia prima y por ejemplo pensar que en Chorro Blanco pudiéramos tener una planta de transformación de productos lácteos, teniendo en cuenta la vocación que es una de las zonas donde más productos lácteos se manejan, para que no simplemente el campesino tenga que sacar la cantina de leche ahí esperando que pase el camión para que le compre 1.600 pesos el litro y que obviamente nosotros hemos visto que en una tienda no vale 1.600 pesos un litro de leche. Y entonces más bien es fomentar a que el campesinado pueda hacer el ejercicio de transformación de pasteurización o incluso, ¿por qué no? Pensar en tener un tanque de enfriamiento de leche en esa zona sur de la ciudad, en la parte de Chorro Blanco, para garantizar que podamos tener ese acompañamiento no solamente del clúster agroindustrial, sino del clúster lácteo. Hay para la ciudad de Tunga un clúster lácteo y lo estamos desaprovechando, así como también hay un clúster cárnico y ni siquiera tenemos frigorífico. Entonces en ese ejercicio también es fundamental contar con un frigorífico en la ciudad de Tunga que garantice que las personas puedan desarrollar un proceso no solamente de sacrificio, sino también de sostenibilidad en el proceso, o mejor, en el desarrollo vacuno y porcino que hay en la ciudad de Tunga, por una excelente disposición de residuos sólidos, lo que corresponde a huesos y al material que no se aprovecha de los animales, pero además también lo que corresponde a la sangre que termina contaminando el recurso hídrico. Si ustedes van y miran en la parte alta del barrio Libertador, tenemos sitios de sacrificio ilegal de animales que están contaminando el alcantarillado con esos residuos que obviamente además generan otros vectores como lo que corresponde a los roedores que también hacen mucho más complejo el desarrollo sostenible de una cadena productiva que debería ser legal y que además debería tener el acompañamiento de las autoridades en vez de simplemente llegar a decomisar cerdos, decomisar cerdos, decomisar cerdos, sino también a cómo organizar un proceso. Y nosotros hemos pensado también en generar una planta de desposte en el barrio Libertador que permita que luego de que se haga el sacrificio animal en otros escenarios mientras se construye el frigorífico de la ciudad de Tunga puedan llegar a tener ese aprovechamiento en la ciudad de Tunga de vísceras, sangre, el cuero, para el caso de los porcinos, pero también de lo que corresponde a un ejercicio vacuno en donde también haremos concurrir al departamento para que en el ejercicio de la subsidiariedad de los tributos que se generan por el impuesto de huello le lleguen a la ciudad de Tunga esos recursos para poder atender deudas históricas que tenemos, sobre todo en compensación ambiental. Perfecto. ¿Cómo prevé avanzar para que Tunga se adapte realmente a los retos del cambio climático en temas de gestión del riesgo, en temas de salud, en temas de educación? Porque es una realidad cada vez más evidente que las temperaturas se incrementan, que las lluvias disminuyen, que los suelos se deterioran y que los gobiernos deben o tienen la tarea de adaptar sus territorios a esas condiciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo prevé plantearlo? Sí, lo que te decía, ahorita con los objetivos de desarrollo del milenio, finalmente nosotros debemos orientar acciones que permitan recuperar la estructura ecológica principal de la ciudad de Tunga y con eso logramos todo eso que tú estás diciendo, la recuperación del suelo en la ciudad de Tunga, mitigar las situaciones del cambio climático, bajar la temperatura de la ciudad, pero hay algo que su merced mencionó que me parece que es absolutamente prioritario y que debemos entender y es la gestión del riesgo de desastres. Mire, hace muy poco, tal vez un año, año y medio, sucedió un vendaval con torbellino en la parte occidental de la ciudad que destechó casas en el barrio San Lázaro, en el Altamira, y que además puso en riesgo la situación de nuestras personas. Yo estoy absolutamente convencido que no con un proceso de reforestación en esta zona alta de la ciudad podríamos empezar a mitigar todas esas circunstancias para garantizar que los vientos que corren no solamente en el sector de San Lázaro, sino también en Pirgua, puedan ocasionar desastres en nuestra ciudad. ¿Por qué no pensar en tener un parque eólico en la ciudad de Tunga, en alguna parte de su jurisdicción, para garantizar procesos de energía también que generen una transición hacia energías más amigables y evitar la quema del carbón que obviamente nos trae la energía a la ciudad de Tunga desde Paipa? Muy bien. Doctor Vicente, por favor invite a los electores de la capital del departamento a que decidan, o usted, si así lo considera, en términos de la elección que se aproxima para el próximo 29 de octubre. Bueno, Tujanas y Tujanos, el próximo 29 de octubre volvemos a tener una responsabilidad de hacer un proceso a través de un voto de elección de la persona que nosotros consideremos que mejor representa lo que queremos para nuestra ciudad, sobre todo de lo que proyectamos para un futuro de una ciudad que debe seguir manteniendo un concepto que siempre hemos manejado y es que Tunga es un buen vividero y para eso nos hemos preparado profesional, personalmente, haciéndonos acompañar de personas que tienen claridad en los conceptos técnicos, no solamente en materia ambiental, sino en materia cultural, en materia arqueológica, en materia turística, en materia de desarrollo económico y sobre todo en materia social. De nada nos sirve tener un muy buen ambiente o unas muy buenas vías si la gente en sus hogares sigue haciendo circunstancias lamentables como por ejemplo la violencia intrafamiliar, el abandono a los adultos mayores, entre otras circunstancias y por eso queremos invitar a los tunjanos a que acompañen nuestro proceso, ese proceso que se ha construido de manera responsable para garantizar que se pueda realizar, pero sobre todo que sea efectivo. Y el próximo 29 de octubre los invito a votar por Vicente Aníbal Ojeda, el primero que encuentran en el tarjetón de la alcaldía, toda vez que hemos desarrollado un proceso importante de desarrollo para poder acompañar a nuestros ciudadanos en este ejercicio de gobierno durante los próximos cuatro años. Vicente Aníbal Ojeda, el primero que encuentran en el tarjetón y con el favor de Dios, de la Virgen del Milagro y de la mano de los tunjanos, el primero en votación el próximo 29 de octubre. Doctor Vicente, muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.